Fútbol. Gary Neville no da crédito el precio que va a pagar el Chelsea por Enzo Fernández. Los Blue están a un paso de lograr el fichaje de Enzo Fernández por 120 millones de euros. El exjugador del Manchester United salió al paso en Twitter al considerar que el precio que va a pagar el conjunto inglés por el centrocampista argentino es una barbaridad. Por otro lado, el campeón del mundo volvió a los entrenamientos con su club Benfica. Paulo Dybala donó su medalla de campeón del mundo a la Roma. El mediocampista, que era uno de los más pedidos del equipo argentino por los hinchas durante los encuentros a lo largo de la Copa del Mundo, fue recibido con todos los honores en la Roma y devolvió el cariño donando la medalla de campeón al archivo histórico del club. En primer lugar, sí, la medalla que Dybala cede al archivo histórico de la Roma es la original. Sin embargo, esto no sería una donación eterna o regalo, sino que duraría lo mismo que el paso de la joya por la loba. Keylor Navas es opción para reforzar la portería del América. El club mexicano está tratando de contratar al arquero costarricense tras la salida de Guillermo Ochoa a la salernitana de la Serie A. De llegar al tico, Óscar Jiménez o Luis Malagón buscarán la salida de las águilas. El club francés Olympique de Lyon recibió a Nicolás Tagliafico tras el título en Catar. El lateral izquierdo volvió tras el título obtenido de campeón del mundo y la plantilla del Lyon, que cuenta con 19 franceses, le dio una cálida bienvenida. Además, Tagliafico publicó una foto en la que están otros tres campeones del mundo. Laurent Blanc, el entrenador del equipo, levantó el trofeo en el Mundial de Francia en 1998 con la selección azul. A su lado también posaron sus compañeros, el francés Correntino Tolisso, campeón en Rusia 2018, y el alemán Jérôme Boatén en Brasil 2014. Tenis Sebastián Gorda venció a Andy Murray. El tenista estadounidense número 33 de la ATP venció por 7'6 y 6'3 en dos horas y un minuto al tenista británico número 49 en los 16 sabos de final del torneo ATP 250 de Adelaide. En los octavos de final se enfrentará al español Roberto Agut. Básquet Donovan Mitchell convirtió 71 puntos para Cleveland Cavaliers. El base de los Cavaliers hizo historia en la victoria de su equipo sobre el Chicago Bulls por 145 a 134 en otra jornada de la fase regular de la NBA. Con esa marcha, el basquetbolista de 26 años anotó su nombre como uno de los ocho máximos anotadores en un partido. Los 71 puntos de Mitchell fueron los más altos en un solo partido desde que Kobe Bryant anotó 81 contra Toronto en 2006 para Los Ángeles Lakers. Hockey Los leones viajan a India en busca del sueño dorado. Los comandados por Mariano Ronconi partieron desde Buenos Aires este martes por la noche y una vez en sol asiático protagonizarán dos partidos amistosos ante Bélgica y Corea, que conforman el Grupo B junto a Japón y Alemania para continuar con la preparación para el Mundial de India 2023 que se desarrollará del 3 al 29 de enero. Automovilismo El agua casi se lleva al piloto chileno Chaleco López. El piloto Francisco López vivió en la tercera etapa del Rally Dakar 2023 que se disputa en Arabia Saudita, una situación extrema. Su vehículo liviano quedó en medio de un río a causa de las sorpresivas tormentas que asolaron al desierto y debió luchar contra la corriente para no ser arrastrado por el agua. El UTV flotó a la deriva mientras la figura de Chile y su navegante, Juan Pablo Latrash Vinagre, luchaban para recuperarlo.